En cámaras dos antisociales que ultimaron a un hombre en el sector Los Mameyes en Santo Domingo Este mediante un video enviado a nuestra redacción quedó captado el momento en que un hombre dispara a quemarropa a otro que ya estaba en el suelo y luego escapa junto a otro en una motocicleta, cuyo hecho según se informó ocurrió en Los Mameyes. Datos que han, trascendido el hecho se materializó para atracar al oxiso. El hombre que solo ha sido identificado como Otto, lamentable murió, por lo que se espera que las autoridades inicien las investigaciones correspondientes al respecto. Los Mameyes en Santo Domingo Este en los últimos días se ha convertido en tierra de nadie, por lo que se espera una pronta intervención por parte de las principales, autoridades que tienen que velar por la seguridad ciudadana del país. Lo mató, sí. Diablo, lo mató. ¡Tígale, tígale, tígale!